¿Alguien está pensativa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás tan pensativa? Oigan, ¿en verdad que el pañal sí le funcionó? No hablaba de ese pañal, hablaba de este Sí le funcionó a Lola Sí le pita el mobrito Sí le funcionó, sí le funcionó a Lola Cuando anden así como en celosos perrijos Esto sirve muy bien Y se lava y se lava, no se maltrata, está súper bien Yo creo que ya va a acabar, quién sabe cuánto le falta para que acabe Pero yo creo que ya, no le está bajando como antes Y ya la vamos a ir a operar, exactamente